Bienvenidos a Tialoco. Costa Rica es el primer país centroamericano que estableció relaciones diplomáticas con China. Pese a que estas relaciones nada más han transcurrido 10 años, sus colaboraciones han logrado resultados fructíferos. Por ejemplo, Costa Rica se encuentra entre los tres países latinoamericanos que han firmado un tratado de libre comercio con China. En este programa de diálogo tenemos el honor de juntar con la presencia de la señora Patricia Rodríguez, embajadora de Costa Rica en China. Como el primer país en establecer relaciones diplomáticas con China desde la llegada del nuevo siglo y el único que estableció una asociación estratégica con el país asiático en América Central, Costa Rica ocupa un papel muy especial en las relaciones entre China y esta región de Latinoamérica. Actualmente China es el segundo mayor socio comercial de Costa Rica. Durante la primera mitad de 2017, el volumen total del comercio bilateral ha superado los 1.050 millones de dólares, cubriendo áreas como la de los productos agrícolas, electricidad, infraestructura, maquinaria y equipos médicos. En 2010, estos dos países firmaron conjuntamente un acuerdo de libre comercio que incrementará los intercambios entre ambos. Por otra parte, China y Costa Rica continúan su labor en el fortalecimiento de los intercambios culturales. En 2009, el primer Instituto Confucio de América Central fue establecido en la Universidad de Costa Rica. Desde marzo de 2016, además, el Ministerio de Educación Pública costarricense lanzó el programa Hablemos Mandarín. Hasta el momento, el plan piloto ya ha otorgado a un total de 255 estudiantes, certificados de primer nivel de mandarín con reconocimiento internacional. Hola, señora embajadora. Gracias por acompañarnos en diálogo. Sabemos que China no es un país muy ajeno para usted porque entre 2008 y 2010 usted fue ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en China y durante tantos años también ha trabajado acerca de China. Entonces, esta vez usted viene como embajadora de Costa Rica en China. Cuéntenos su sensación en este momento especial que cumple 10 años de relación entre los dos países. Bueno, usted habla de la sensación que tuve cuando supe que iba a ser embajadora o, bueno, sí. Cuando a mí me llamaron de la Cancillería para darme esta noticia, la alegría mía no tuvo límites. No tuve ni un momento de duda a decir, sí, claro que sí, quiero, claro que sí, tengo interés. Es un cargo muy honroso al cual estoy muy agradecida a mi presidente, la confianza que él le ha dado para enviármeme aquí. Creo que me siento muy contenta de haber llegado a comprender por qué este gran país ha llegado a sacar a 700 millones de personas de la pobreza y cómo ha logrado posicionarse en el mundo como lo está hoy en día. Y verdaderamente, pues es el conocer de este país fue una gran oportunidad y es algo muy necesario en el mundo. También difundir en el mundo entero qué es China, porque en Occidente mucho se desconoce de la verdadera China, cómo es China realmente y cómo ha ido progresando y evolucionando en todos los aspectos de una manera tan extraordinariamente rápida. Ahora ya está en China, en el cargo de embajadora de Costa Rica en China. ¿Ya tiene algún plan para el trabajo del futuro? Por ejemplo, ¿hay unas tareas prioritarias? Cuando estuve viendo el marco de acción conjunta que firmó nuestro presidente en enero del 2015 aquí, en realidad ese marco se hizo posterior, fue después de que se declaró como países estratégicos para ambos. Para ambos, pero cuando vino el ministro de Relaciones Exteriores, se firmó un marco de acción conjunta de los gobiernos de China y de Costa Rica entre los años 2016 y 2020, pues yo estudié a profundidad este marco de acción y veo que en este momento en tiempo en que China ha lanzado al mundo ese grandioso proyecto de la ruta y la seda, o la franja y la ruta dentro del concepto de restablecer aquella ruta de la seda, la forma más rápida para poderme trabajar de inmediato en esto es acogerme a esa idea de la importancia del conocimiento mutuo y que este conocimiento mutuo va a generar confianza mutua y que para esto es muy importante el intercambio de personas. Costa Rica es un país que se ha caracterizado siglos atrás, porque desde el año 1870 Costa Rica decidió poner la educación como gratuita y obligatoria para todos los niños, incluyendo niñas. También le dio el voto a la mujer muy, muy antes que la mayoría de los países del mundo y también abolimos el ejército en un momento determinado con la idea de dedicar todo ese dinero que se usa en crear soldados para crear maestros. Entonces nuestro país tiene una gran ventaja comparativa y tiene algo que nos caracteriza desde siglos atrás, que es un país que se ha dedicado a producir un recurso humano de alta calidad. Tenemos un nivel de escolaridad de 97.4% de país desarrollado y de muy desarrollado. Y entonces yo he pensado que uno de los capítulos o dos de los capítulos de ese acuerdo están enfocados a la investigación conjunta en alta tecnología y en la investigación conjunta para la agricultura. Podemos colaborar, cooperar fuertemente en el intercambio de científicos para mejorar semillas, para mejorar nuestros productos agrícolas y crear institutos como ya yo vi que se han criado más de 50 laboratorios de investigación en los países de la ruta de la seda o de la franja y la ruta. Y pienso que por ahí deberíamos de comenzar. Se está pensando, bueno, en el acuerdo de la agricultura dice que se debe crear el centro de investigación en tecnología agrícola. Entonces quiero ver cómo hago todo lo posible para que este centro se convierta en una realidad y que esta cooperación entre científicos se convierta en una realidad. Cuando estuve en Costa Rica visité varias instituciones gubernamentales y académicas y pude ver que hay un gran interés de instituciones de investigación en el campo agrícola y en el campo de la nanotecnología de establecer ese tipo de cooperación y establecer laboratorios conjuntos entre China y Costa Rica. Entonces amparándome a este acuerdo y al espíritu de la franja y la ruta, pues deseo comenzar por ahí. Hay muchos espacios que los dos países pueden cobrar, pero yo creo que no es exagerado decir que usted es un testigo de estos diez años de relaciones entre China y Costa Rica porque además de ser ministra consejera entre el año 2008 y 2010 en China, usted también entre 2012 y 2017 trabajaba en la asociación costarricense de la amistad con China. Entonces, para usted, ¿cuáles fueron los momentos más impresionantes en la relación entre los dos países? Bueno, el momento más impresionante fue cuando se anunció que Costa Rica iba a establecer relaciones diplomáticas con China. Esto fue algo muy impresionante para todos los costarricenses y sobre todo para mí, que tenía tanto tiempo de estar estudiando la China. Entonces, para mí fue una gran noticia. Después hemos visto cómo ha habido colaboraciones muy interesantes. Costa Rica, por ejemplo, es de los primeros países de América Latina que tiene un tratado de libre comercio con China. Hay otros países que tienen una relación mucho más antigua con China y todavía no han logrado hacer un tratado de libre comercio con China o un tratado bilateral de inversiones. Entonces, hemos avanzado mucho en ese sentido. También ha habido intercambios culturales. Yo he sido testigo de ver en los teatros de Costa Rica y parte de esto ha sido colaboración de la Asociación de Amistad, digamos, grupos de ópera China que requieren una gran disciplina, un gran entrenamiento. Hacen ejercicio de acrobacia de una forma fenomenal. No solo combinan la música, sino también el ejercicio corporal muy disciplinado. Y todo esto es muy educativo para nuestro pueblo, ver esa tenacidad con que China hace las cosas bien hechas. También ayuda no reembolsable, por ejemplo, el Estadio Nacional, que ahora es un hito, un orgullo para nosotros en el mero centro de la ciudad. Muy importante para nuestra cultura deportiva y futbolística. También el establecimiento de la escuela de policía. También lo que están haciendo las empresas chinas allá, como la empresa Huawei o la empresa Chek, para mejorar, bueno, en unión con el Instituto Costarricense de Electricidad y también con el Ministerio de Transportes para mejorar tanto la infraestructura física con la Ruta 32, sino también para mejorar la capacidad de producción hidroeléctrica que tiene nuestro Instituto Costarricense de Electricidad. Y también intercambios interculturales, porque poco se sabe que aquí en China también la Universidad de Costa Rica participó en el año 2009 con un grupo de, con la compañía de danza de la Universidad de Costa Rica, hicieron un ballet que fue sensación entre todos, el cuerpo diplomático y los funcionarios, altos funcionarios de China, porque verdaderamente produjimos un espectáculo de clase mundial. Y muchos embajadores de otros lugares dijeron que no se imaginaban que un país tan pequeño como Costa Rica podía tener música de clase mundial, poesía de clase mundial y una compañía de danza de clase mundial como esa. Porque esa función incorporó también, los bailarines no solo bailaron música, sino bailaron al son de la poesía. Fue una cosa muy creativa, muy bella. Entonces veo que este intercambio que puede ser mutuo entre un país tan grande como el suyo y un país tan chico como el nuestro, pues es factible, es posible y podemos llegar a entendernos y a conocernos cada día más. Acabo de mencionar un punto que me parece muy importante. Es que Costa Rica, en menos de tres años después de establecer relaciones diplomáticas con China, ya los dos países firmaron el tratado del libre comercio muy rápido. Entonces, ¿de qué forma este tratado ha beneficiado al pueblo de ambos países? Bueno, nosotros hemos comenzado a exportar productos, digamos, al principio fue de alta tecnología, pero eso ya no era sobre el acuerdo, sino porque Intel estaba en Costa Rica. Sobre eso podemos hablar después sobre Intel. Y teníamos en aquel entonces un superávit comercial con China. Pero Intel pasó la etapa de producción a otros países más baratos. Sin embargo, en Costa Rica se quedó con la parte de investigación y desarrollo, aprovechándose el recurso humano. Pero el tratado de libre comercio también ha permitido que hemos entrado en otros productos electrónicos o productos médicos que ya se exportan a China. Costa Rica es un país que tiene 60 empresas de clase mundial en el área de la fabricación de dispositivos médicos de alta precisión. Entonces, ese es un rubro en que podíamos intensificar nuestro comercio. Pero también la promotora de comercio de Costa Rica se ha esforzado por obtener los protocolos necesarios para la exportación de fruta fresca y en este momento acaban de entrar varios contenedores de piña. Costa Rica es el principal exportador de piña en el mundo. Sin embargo, está apenas incursionando en China y tenemos que perfeccionar los tiempos para que la fruta pueda ser cortada ya más madura, para que pueda llegar al país con más sabor todavía, a pesar de que ya la probé y tiene mucha dulzura y mucho sabor. Entonces, en ese sentido nos hemos beneficiado. Han llegado inversión China, Costa Rica, 10 o más empresas. Esto se ha proyectado también a Centroamérica porque esas empresas que están en Costa Rica tienen también sus ramales en América Central y ya formaron, creo que fue en el 2014, la Asociación de Empresas Chinas en Centroamérica. Entonces ya existen hasta instituciones que hacen esa unión, ¿verdad? Entonces todo esto contribuye también al acercamiento de Centroamérica a China. Y también Costa Rica creo que estaría muy interesada en la atracción, no solo de empresas estatales chinas o empresas muy, muy grandes chinas, sino que comiencen a llegar a la mediana y pequeña empresa que puedan tener ya vocación internacional, porque allá podemos colaborar muchísimo en cooperación para beneficio de ambas. Y creo que hay una empresa que quiere ingresar en Costa Rica en el campo de la medicina tradicional china y creo que estaría muy bienvenida en nuestro país. Entonces, ¿hubo algunas preocupaciones en Costa Rica en el momento de considerar la posibilidad de filmar el tratado de libre comercio con China? Sí, por ejemplo, ustedes son unos grandes productores de arroz. Si ustedes hubieran inundado nuestro mercado de arroz, nuestra industria arrocera se hubiera muerto. Pero no, todo ha sido pensado de manera que el beneficio sea mutuo. Y el hecho de tener un tratado de libre comercio con Costa Rica y China, pues eso nos acerca más como países. Y cada vez, China tiene un rol cada vez más predominante en el mundo, del cual Costa Rica no puede sustraerse. Y ya teniendo un tratado de libre comercio, estamos mucho más cerca de ustedes para poder ingresar a participar en el gran programa de la franja y la ruta, que es un hito en el mundo de China, y considero que la franja y la ruta es muy importante para nuestro país porque, y no solo la franja y la ruta, sino la posición que el presidente Xi tomó tanto en la reunión del G20 en Hanzhou como en el, en el, en Davos, este año, principios de año, de mantener el ideal de la, de la, de libre comercio en el mundo, favorece altamente a Costa Rica porque Costa Rica es una economía muy pequeña. Y como es una economía pequeña, tiene que ser forzosamente una economía abierta si quiere crecer económicamente y llegar a ser algún día un país de primer mundo. Entonces agradecemos ese gesto del presidente Xi de liderar el libre comercio en el mundo y tratar de impedir que el proteccionismo vaya a causarle un daño irreversible a un país que como Costa Rica ha hecho tantos esfuerzos para insertarse con 4.500 productos diferentes en el mercado internacional. La diferenciación que ha hecho Costa Rica en sus exportaciones es extraordinaria porque Costa Rica es un país que no llega a los 5 millones de habitantes. Sin embargo tenemos una diversificación extraordinaria y una productividad y una, nos hemos insertado en las cadenas globales de valor con, con, con gran cantidad de productos a gran escala que nos ha beneficiado muchísimo. Entonces una política de, de libre comercio en el mundo y una globalización como la que propone China es muy importante para Costa Rica. Bueno, yo también quiero mencionar, hablar un poco sobre la inversión como usted acaba de hablar de que ahora no solo las empresas grandes de China sino también unas empresas pequeñas y medianas están llegando a Costa Rica. Pues está apenas, estoy viendo que por ejemplo la empresa TRT está interesada en ingresar en el mercado de inversión en Costa Rica en el área de medicina tradicional china y precisamente tuve una conversación con el presidente ejecutivo de la caja costarricense del seguro social que es quien maneja toda la seguridad social del país que es universal desde años atrás, desde el año 43 el presidente ejecutivo cuando yo le pregunté ¿qué quiere usted que yo promocione o haga en favor de la caja costarricense del seguro social cuando sea allá embajador en China? Y él me dijo, tenemos gran interés en la medicina china porque es preventiva. Yo pienso que se podría crear en una región muy especial que tiene Costa Rica y en eso es especial, no lo tienen otros países, que es una zona turística con bellísimos volcanes, un volcán maravilloso, un lago maravilloso y muchas fuentes de aguas termales. Entonces si mezclamos y hacemos un clúster de lo que es las aguas termales las capacidades en minerales que tienen esas aguas termales y creamos un clúster de well-being o de wellness o de salud cabría todo ahí, una universidad de medicina china, un hospital de medicina china un centro de wellness de medicina china y todo un montón de cosas que no sólo atraería el turismo costarricense que es muy pequeño sino que Costa Rica tiene una plataforma para el turismo enorme nosotros tenemos turismo de Europa y de Estados Unidos en grandísima escala al punto que Europa en cuestión de uno o dos años pasó de tener dos vuelos directos a Costa Rica a tener ocho. Entonces creo que ese gran volumen de turismo que tiene Costa Rica puede ser un atractivo para que muchas empresas chinas quieran incursionar en el área de wellness y de formar un clúster de estos en un lugar tan turístico y resulta que la municipalidad de esa zona, de ese lugar declaró como interés para ella de acoger una universidad de medicina china entonces hay que trabajar en eso y me parece una gran idea también puede ser no necesariamente una universidad sino un gran departamento de una de las grandes universidades que hay en Costa Rica que son cuatro estatales muy grandes que pueden acoger un gran departamento de medicina china la universidad de Costa Rica por ejemplo tiene un gran departamento también hay algunas universidades privadas que también tienen grandes departamentos de medicina entonces pueden estar muy interesados en introducir la enseñanza de la medicina china en nuestro país Ahora ya cumple diez años esta relación yo creo que por ejemplo para los chinos siempre queríamos hacer un resumen al momento de llegar a cierto momento cierto momento sí, en tiempo entonces para usted en estos diez años sin duda fueron muy fluidos las cooperaciones pero ¿cree usted que ha habido algunos momentos por mejorar? Costa Rica tenemos, bueno hemos superado muchos obstáculos en términos de visas porque China pasó de la categoría 4 a la categoría 3 entonces las personas que tienen pasaporte estadounidense o canadiense pueden ingresar sin visa a Costa Rica también este... se ha mejorado en las visas y ojalá que mejoremos un poco también en la parte regulatoria y algunas leyes que ya se han vuelto obsoletas para tratar con el gigante asiático que es China entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo ahí regulatorio también para permitir mayor inversión china en Costa Rica y también ustedes necesitan ciertas maneras de más acceso a mercados porque es difícil, se tarda muchos años para la obtención de un protocolo para entrar en productos perecederos vi en las noticias que China está dispuesta a tratar de flexibilizar un poco no sin perder la seguridad en los alimentos pero si flexibilizar un poco los tiempos en que se conceden estos protocolos entonces ambos países tenemos que trabajar duro para entre los dos lograr un mejor aprovechamiento del tratado de libre comercio y de lo que ha ofrecido todas las colaboraciones e inversiones que se han realizado en estos 10 años este año ha habido otro acontecimiento muy importante entre China y Centroamérica que es el establecimiento de relaciones entre China y Panamá no sé cómo hablaron ustedes porque muchos dijeron aquí tenemos la competencia de Panamá sin embargo yo pienso optimistamente, pienso que Costa Rica trabajando en conjunto con Panamá podemos lograr todavía más con China por ejemplo podemos lograr más conectividad entre Costa Rica y Panamá a través de la ruta, la franja y la ruta también podemos lograr atraer un avión de ruta directa como lo ha hecho Europa a Costa Rica para atraer un buen turismo de China a Costa Rica y utilizando cualquiera de las dos vías ya sea la vía de Panamá o la vía de Costa Rica también otra cosa que se puede lograr es un acuerdo para la declaración mutua de impuestos ¿cómo se llama? que no haya doble imposición eso es un acuerdo que es necesario que se establezca en ambos países para atraer la inversión y espero que se pueda trabajar más profundamente en esto y también se debe trabajar más profundamente y para esto vamos a tener la visita del ministro de Comercio de Costa Rica para trabajar más fuertemente el tema de la zona económica especial porque ahora con la visita del presidente Solís a Costa Rica se reavivó más esa idea y hay gran interés de Costa Rica de retomar, es más, se estableció un memorando de entendimiento ya para entrar fuerte en ese tema y ya hay también un estudio de factibilidad hay algunos elementos que hay que hacer de infraestructura pero pensamos que con el programa de la ruta y la seda y con algunas necesidades que tiene Costa Rica de restablecer un tren al Pacífico y también mejorar el del Atlántico establecer esas zonas económicas especiales Costa Rica tiene una gran ventaja que tiene dos océanos podemos comerciar por el Pacífico pero también por el Atlántico y con los tratados de libre comercio que tiene Costa Rica con 57 destinos es muy atractivo también establecer una zona económica especial realmente usted ha publicado varias obras sobre China es una gran conocedora sobre China entonces sabemos que en los últimos casi 40 años después de la reforma y abertura China ha logrado muchos progresos tanto en la política como en la sociedad en la economía pero la ruta el camino de China es diferente de los otros países de los países desarrollados entonces yo creo que en el mundo existe un malentendido sobre el camino de China para usted cuáles son los principales estereotipos de otros países sobre China y cuáles son sus observaciones sobre el camino de China antes de hablar los estereotipos voy a hablar de lo positivo que ha tenido todo este proceso chino desde que Deng Xiaoping decidió iniciar el proceso de reforma y apertura se dio cuenta de que las ideologías no son la mejor guía para un país para el camino que debe tomar un país y Deng Xiaoping tomó el camino confuciano del pragmatismo y entonces China se ha caracterizado por una extraordinaria adaptabilidad a las circunstancias China es un país que ha desarrollado esa voluntad confuciana de aprendizaje de una forma formidable porque China ha creado un sistema político y un sistema económico que sabe aprender y sabe adaptarse a las nuevas circunstancias y sabe utilizar el método científico de ensayo y error para corregir el curso cuando se desvía o cuando no va por buen camino entonces es impresionante como yo he observado esa capacidad del chino de saber de hacer autocrítica porque cada congreso del partido ha sido un gran esfuerzo de autocrítica para mejorar y entonces esta capacidad de reconocer sus dificultades y de aprender y de adaptarse a las nuevas circunstancias es lo que ha hecho del partido comunista chino y de de todo el sistema de gobernanza de China y el sistema económico tan exitoso entonces esa capacidad de adaptabilidad y esa capacidad de aprendizaje de eso tenemos que aprender muchísimo Occidente que mucho en mucho hemos perdido nuestra capacidad de aprendizaje porque tenemos miras de corto plazo porque no vemos a largo plazo porque no sabemos aprender de los errores porque se desperdicia mucho tiempo en campañas electorales demasiado tiempo y entonces perdemos como el norte China mantiene el partido comunista chino se ha convertido como en un cerebro del sistema completo de sociedad china y ese cerebro tiene una gran extraordinaria capacidad de adaptación y de aprendizaje entonces algo tienen que aprender nuestros sistemas políticos de esa capacidad de aprendizaje no digo que tenemos que trasplantar el sistema político chino a nuestros países Costa Rica tiene 100 años de tradición democrática que le ha dado muy buenos resultados pero si tenemos que aprender un poco de que se requiere más continuidad en las políticas y más visión de largo plazo bueno yo creo que hay un punto que tenemos que reconocer que cada país tiene su propio camino de desarrollo a lo mejor un camino es apropiado para un país o para varios países pero no es necesariamente útil para el otro apropiado para el otro este año ya cumbre 10 años de relaciones entre China y Costa Rica quería saber va a haber más actividad de este intercambio cultural entre los dos países pues eso esperamos nosotros estamos aquí este año tratando de ver si traemos un grupo musical de Costa Rica dentro del marco de la celebración de los 10 años y tenemos mucha riqueza en el área de arte en Costa Rica porque Costa Rica se ha desarrollado en todos los campos no solo en el campo de ciencias sociales sino de ciencias naturales de científicos de ingenieros y también en el campo del arte hay un gran desarrollo en nuestro país que es necesario dar a conocer China nos puede ayudar mucho en esto y nosotros también a llevar allá todos estos grupos que ustedes tienen tan interesantes de música ya tuvimos varios conciertos de música china y la asociación de amistad con China en unión con la asociación de aquí pues trabajan también para esos intercambios y cuando yo era miembro de la asociación recibimos a los miembros de la asociación de una de las asociaciones tantas que hay aquí en China con los países extranjeros y nos reunimos no solo con ellos sino hubo como una cumbre de Latinoamérica y vinieron de todos los países de América Latina los miembros de las asociaciones todo esto es muy importante China ha entendido muy bien que para trabajar juntos en beneficio del desarrollo hay que trabajar juntos en el plano cultural también y del conocimiento mutuo Emadora muchas gracias por su tiempo gracias a usted encantada gracias